En ambulancia llegó hasta Capitán Pastene para ser trasladado de emergencia vía aérea hasta el hospital de Temuco. Un operativo más que necesario para intentar salvar la vida del trabajador mapuche, segundo Armando Catril de Culqueo, de 66 años de edad, padre de cuatro hijos y perteneciente a la comunidad Humberto Villagual. Junto a sus compañeros de labores viajaba en este minibus rumbo a faenas de reforestación cuando un numeroso grupo armado los atacó. Tres personas lesionadas, uno de ellos con lesiones de carácter grave y dos trabajadores que resultaron con heridas producto de perdigones pero que ya fueron atendidos en la posta Manzanar preliminarmente y ellos están con lesiones leves. Se trata de Tránsito Mariñán de 33 años de edad y de José Catril de 25. El minibus donde viajaban los más de 20 trabajadores fue emboscado en el cruce Los Laureles que está entre Capitán Pastene y Tirúa. La máquina presenta varios impactos de perdigones en su carrocería y ventanas, las que serán periciadas por personal de la PDI a cargo de la investigación. Los valeos fueron directamente a matar, aquí no hubo ningún acto de provocación ni nada, fue solamente un acto de cobardía. Todos los impactos al bus llegaron directamente a la altura de la cabeza de las personas, por lo tanto solamente un impacto que rebotó en el bus, que en la lata digamos, el resto fue todo directo a los vidrios. Este es un hecho de especial gravedad por la afectación de la integridad física de tres trabajadores, por lo mismo se dispuso inmediatamente el trabajo de la Fiscalía de Alta Complejidad. Lamentablemente durante la tarde el Hospital Regional de Temuco informó que segundo Catril no resistió las graves lesiones en su cabeza provocada por los disparos y falleció. Lamentamos el hecho de que a las 16 horas falleció el trabajador producto de las heridas que tenía de bala. Al conocer la noticia, el gobierno anunció que se querellará en contra de quienes resulten responsables del crimen. Nuestras sentidas condolencias para todos los familiares y seres queridos y para toda la gente del territorio por el lamentable fallecimiento, el homicidio de segundo Catril. Nuestro gobierno está trabajando por encontrar a los responsables de este homicidio. Ha sido un ataque a Leve, a Mansalva, a trabajadores mapuches indefensos, cuando de la nada, sin advertencia alguna, fueron violentamente acribillados a balazos. La familia del fallecido se ha mantenido en silencio luego de conocer el deceso de segundo Catril, mientras los peritos de la PDI llegaron al hospital para examinar el cuerpo. Aún ninguna organización se ha adjudicado el ataque armado. De hecho, la CAM publicó un comunicado desligándose de este ataque y señalando que no atacan a trabajadores ni a mapuches.